Dale, 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 no pierdas el vino, porque el tío que resierta está en camino, dale, 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 no le dio. Está cantando ella, está cantando. Acá, mira, ve, ocho, a ella. No le dices a ella, 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 no le dices a ella. Porque el tío que resierta está en camino, dale, 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 no le dices a ella, 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 Quítenle la venda, porque sigo yo. Ya, a ver, sigue. ¡Nea! ¡Dale, dale, dale! ¡Es que dice cuatro! ¡Uno ustedes y otro yo! ¡Uno ustedes y otro yo! ¡Dale, dale, dale, dale! Quítenle la venda, porque sigo yo. A ver, ahora sigue. ¡Oye, es ocho, ¿no? ¡Ven, espérate por eso! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Canten recio, niños! ¡Sí, órale! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino!